KAP CAYEK CAYEK Buenas, doctor ¿Ehhh? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Doctor, este... Se acuerda que yo hablé con usted ayer por teléfono y le hablé sobre el problema de mi novia Ahhh, ¿Cómo no? ¿Ella es su novia? Sí, ella es mi novia Toma el asiento Bueno, bienvenidos Me presento, mucho gusto Como ustedes ven en mi diploma Yo soy el doctor Guaratuzo De la espinilla reventada Soy una persona que se ha preparado Durante muchos y muchos años Y me ha otorgado Este diploma como uno de los mejores médicos Entonces, a donde quiero llegar yo señorita Que voy a comenzar a hacerle unas cuantas preguntas Para crear la Carpeta clínica Señorita, dígame A los cuantos años le vino a usted Andrés ¡Qué pícaro! Usted es terrible ¿Cómo a los 13? A los 13 años Y dígame, ¿a los cuantos años Por primera vez usted hizo ¡Chucu-Chucu! ¡Qué pícaro! Doctor, usted es terrible En serio ¿Cómo a los 18? A los 18 años ¿Eso chucu-Chucu-Chucu? Oye ¿Cómo que a los 18? Pero si nosotros no conocimos Cuando tú tenías 21 años Y no que yo había sido el primero ¡Mentirosa! 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 ¡Mi amor! ¡Mi amorcito, mi cosito! ¡Ya! ¡Se da cuenta, doctor! ¡Se da cuenta! Que sí que yo había sido el primero ¡Mentirosa! ¡Sigamos, doctor! ¡Sigamos! Bueno Señorita En los últimos tres meses ¿Con cuántas personas Usted ha hecho Chucu-Chucu-Chucu? ¡Chucu-Chucu! ¡Mi amor! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué me miras? Porque estoy esperando la respuesta De lo que te acaba preguntar el doctor Eh, a los... ¡Tres! ¿Qué? ¡Uno, mi amor! ¡Con uno! ¡Ay, ya, ya! Eh, señorita Y en este tiempo Con estas personas Perdón Perdón Eh, con esta persona Sí, doctor ¿Usted se cuidó? ¿Se protegió? ¡No! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si nosotros siempre nos protegimos ¡No puede ser! ¡No puede ser que yo! ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¡No! ¡Mi amor! ¡Cálmate! ¡Mi amor! ¡Ay, doctor! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ah, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Cálmete! ¡Tranquilo! ¡Ya, ya! Yo creo que es necesario Y muy importante En este momento Hacerle el tacto ¡Ay, señorita! Oiga, doctor ¿Cómo se le ocurre Usted decir Que le va a hacer el tacto A ella? ¡No! A ver, a ver, a ver Un ratito Eh, yo no he dicho Que le voy a hacer el tacto a ella El tacto se lo voy a hacer A usted El tacto me lo va a hacer a mí A usted Mi amor Tengo que sacrificarme Va ¡Mejí! ¡Se le regó el jugo! ¡Buenos días, doctor! Eh, señorita enfermera Buenos días ¿Cómo está usted? Estoy bien ¿Qué no se me nota? ¡Claro que se le nota, señorita enfermera ¿Y usted cómo está? Eh, yo Yo estoy parado Afuera está la señora Panchita ¡Eh, hágala pasada, por favor! Está viendo ¡Ay, señorita enfermera! ¡Ay, señorita enfermera! Muchas gracias, señorita ¡Ay, señorita enfermera! ¡Ay, señorita enfermera! ¡Eh, doña Panchita! ¡Buena, doctorcito! Tome asiento, doña Panchita Muchas gracias, doctorcito Bueno, cuénteme, doña Panchita ¿Qué la trae por acá? Los pies No, no, señoras Panchita Que es como si viene a visitarme Bueno, la verdad, doctorcito Yo vine a visitarlo Porque, eh, sí Quiero que usted me ayude ¡Ay, ya, sí, sí! Encantado Yo la puedo ayudar Oye, señoras Panchita ¿Qué es la vida de un Panchito? ¡Ay, Panchito! Panchito ¡Ay, Panchito! No me digas que le pasó algo malo a don Panchito No, para nada ¿Entonces? Ah, pero sí nos hizo pasar un susto terrible para Navidad ¿Qué pasó? Espera, le cuento Que en el momento del brindis Por andar hecho el payaso Se tragó un sacacorcho ¿En serio? ¿Y qué hicieron? ¿Cómo que qué hicimos? Tuvimos que tapar la botella de vino Con un cuchillo y se dañó el sacacorcho Y eso no es nada Tuvimos que tapar con una fundita la botella Pero eso le pasa por necio Porque yo le dije ¡Deja ahí! ¡Deja ahí! ¡Deja ahí! Y se tragó el sacacorcho ¡Ay, don Panchito! ¿De ahí todo bien, doctorcito? Sí, suele suceder Bueno, y... Y ese... ¿Cómo para que me visita? ¿Cómo así por el consultorio? Ah, doctor Quiero que usted me ayude Y le voy a contar la verdad Lo que pasa es que yo me fui a ver al otro doctorcito ¡Es el doctor Demencia! Creo que... ¡No! ¡Uy, galle! Oye, Panchita ¿Pero quién le ha dicho que ese doctor Demencia es doctor? Ese es un sinvergüenza Ese ni... Ni, ni, ni Ni a matasar no llega ¿Cómo? Ese tipo que se lleva la boca Que soy doctor Que soy médico Ni siquiera ha estudiado en su bendita vida Nunca es bueno para recomendar absolutamente nada Ni siquiera una pastilla Una inyección Sabe poner un mal amigo Un pésimo amigo ¿Y qué le dijo, pues, ese ignorante? Que lo venga a ver usted ¡Qué buen doctor! Ese doctor Demencia Oye, y como amigo es excelente Bueno, bueno, se la pancita ahí ¿Y cómo la puedo ayudar? Vea, doctor Yo quiero que usted me ayude En que me recete Una Aquí la tengo Una de este tipo de pastillas Para poder dormir tranquila y relajada Debe ver De ese tipo de pastillas Ay, señora panchita Pero estas no son pastillas para dormir Estos son anticonceptivos Para que las mujeres No queden embarazadas Yo sé que son anticonceptivos, doctor Pero me ayudan a dormir Sí, señora panchita ¿Cómo le puedo ayudar a esto a dormir? Porque esto no tiene ningún componente químico Que le induzca al relajamiento muscular Ni que le induzca al sueño Eso es lo que usted cree, doctorcito Ay, señora panchita Abuelito Le falta mucho O se demora Caramba, nindecita ¿Qué no ve que le estoy diciendo al doctor? Que me dé la receta Para poder dormir De esas pastillas Que te enseñé A ver, a ver, doña panchita Le estoy explicando Que esto No tiene ningún componente químico Que le induzca al sueño Estas son pastillas anticonceptivas ¿Qué sirve para que las mujeres nos queden embarazadas? O sea, doctorcito Que usted cree que eso no me sirve para dormir No, esto no le sirve para dormir ¿Cómo va a decir que no me sirve para dormir? Le explico, doctorcito A ver, explíqueme, señor panchita Lo que pasa es que yo toda la mañana Me levanto temprano Y disuelvo un par de esas pastillas En el jugo de naranja Que le doy a mi nietecita Para que se lo tome Y usted no sabe lo bien Que duermo tranquila y relajada Toda la noche ¿Sabes qué, nietecita? Mejor vámonos nomás Doña Panchita, doña Panchita No se vayan De una vez para recetarles la pastilla Para, para, para inducirle el sueño Vaya, dele la receta a su abuela Baboso Vámonos, vámonos, vámonos Hay, 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 hay ¡Mesero! ¡Diga mi abuelito! ¡Abuelito! ¿Qué abuelito es usted? ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Será tu abuelo majadero! ¡Mejor tráenos una botella de agüita milagrosa con tres vasos! ¡Cómo no caballero! ¡Abuelito! ¡Abuelito majadero de mierda! ¡Agárralo que se lo lleva! ¡Párate! 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 ¿Qué? ¿Te caíste? ¡No! ¡Me bajé a ver porque había una hormiga en el piso! ¡Allá siéntate! ¡Cálmate! ¡Servido caballero! ¡Oh! ¡Oye! ¡Este jovencito me hace acordar cuando yo era joven! ¡Sí! ¡Yo era joven! ¡Buen mozo y vigoroso! ¡De lo cual me quedan los buen mozo y vigoroso! ¡Por si acaso! ¡Solía jugar pelota todo el día! ¡Y le decía a mi mujer! ¡Mujer! ¡Éndate en la cancha que yo me voy a jugar pelota! ¡Y mi mujer se quedaba en la cancha! ¡Eso no es nada! ¡Eso no es nada! ¡Cuando yo era joven! ¡Muy bien! ¡Astuto y chagaz! ¡Muy bien! ¡Astuto y chagaz! ¡Muy bien! ¡Astuto y chagaz! ¡Lo que sigo siendo ahora! ¡Me iba a meter a la casa de sus mujeres a jugar con las pelotas! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y la confianza? ¡Yo le estoy respeto! ¡Respeto! ¿Sabes qué? ¡Ya no me le dejas agüitas milagrosas a este viejito! ¡No! ¡Porque te va a hacer pipí! ¡Decota! ¡Pipí! ¡Pipí te das tu cochino! ¡Que yo me hago pipí! ¡No te haces pipí! ¡Para que tú veas! Yo todos los días me levanto a las 6 en punto con ganas de hacer pipí y voy al baño a hacer pipí y no hago pipí ¡Eso no es nada! Yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana a hacer popó ¡Voy al baño a hacer popó! ¡Y no hago popó! ¡Yo no es nada! ¡Yo todos los días a las 6 de la mañana hago pipí! ¡A las 7 de la mañana hago popó! ¡Y recién a las 8 me despierto! ¡Cochino! ¡Qué fuerte! ¡Ay! 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 ¡Creo que me da! ¡Ay! 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 ¡Qué niña tan bonita! ¡Me hace recordar los tiempos cuando yo era un gran enamorador! ¡Mesero! ¡Dígame señorita! ¡Por favor! ¡Pongame un agüita milagrosa Roja Roble 1912! ¡Usted ha tenido un paladar muy fino! ¡Cómo no! ¡Ya lo entiendo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cálmate! 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 ¡Te va a hacer daño! ¡Enamoradores! ¡Muchas gracias! ¡Este no es ningún enamorador! ¡Ves! ¡Yo sí era un gran enamorador! ¡Todavía me acuerdo! ¡Ay! ¡Eso no es nada! ¡Ustedes dos! ¡Eran un par de pedos! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¡Pues cómo nomás va a faltar el respeto! ¡Es que sí! ¡Que enamoradores! ¡Que están enamoradores! ¡A que yo les apuesto! ¡A que ahorita! ¡No le hacen a la señorita! ¡Un beso! ¡Un amor fino! ¡Y las enamora! ¡Ves! ¡Yo sí le voy! ¡Ya pues! ¿Quién dijo miedo? ¡A ver! ¡A ver! ¡Empieza! ¡Empieza! ¡A ver! ¡Para que aprendas! ¿Dónde está? ¡Acá! ¡Señorita! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Dígame! ¡Esto va para usted! ¡Que lindo sol! ¡Que linda luna llena! ¡Y usted mi amorcito lindo! ¡Cada día la veo más buena! ¡Aplausos! 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 ¡Está pasable! ¡Está pasable! ¡Eso no es nada! ¡Ya vas a ver! ¡Ya vas a ver! ¡Dame permiso! ¡No sabes nada! ¡Oye! ¡Espero que ya te dio el pañal! ¡Ey! ¡Señorita! ¡Escuchen lo que yo les voy a decir! ¡Sí! 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 ¡De lejanas tierras yo he venido! ¡Para sembrar mi buen nombre! ¡Ya que aquí hay un hombre! ¡Para que le quite el apellido! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Y los aplausos! ¿Qué pasó? ¡Pues con los aplausos! ¡Ah! ¡Te pasaste! ¡Yo les voy a enseñar cómo se enamora! ¡Ahí voy mamita corriendo! ¡Oye! ¡Aquí no voy hasta mañana! ¡Señorita! ¡Permítame decirle que a su corazón con mis manos le hago la veña y la saludo y si usted me da más chance más luego afuera del bar con la misma mano que le agarro el cuerpo también le agarro el... ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Respétala señorita! ¡Para chica! ¡Estoy activado! ¡Chucu chucu! ¡Ah! ¡Mire señor! ¡Estoy cansado de este partido de enfermos! ¡Morbosos! ¡Depravados! ¡Babosos! ¡Eso es lo que son! ¡Unos babosos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tu abuela! ¡Que me manda! ¡Vamos a tu abuela! ¡Que me manda whatsapp a la una de la mañana! ¡Anita! ¡Me llamo Panchito! ¡Y estoy de moda! ¡Búscame con el hashtag ¡Panchito Rico! Ustedes sí que han sido terribles, ¿ah? ¡Terribles! ¡Es mi habitamiento buena! ¡Que me manda whatsapp a la una de la mañana! ¡Ja! Bueno, creo que ustedes ya se pasaron de Agüita Milagrosa. Por favor, ya les traigo su cuenta. ¿Qué cosa? ¡La cuenta! ¡La cuenta! ¿Qué cuenta? ¡A ver jovencito! ¡Antes de pagarle la cuenta! ¡Permítame hacerle una pregunta! ¡Para medir su nivel de inteligencia! ¡Si hay tres personas inteligentes! ¡Y un burro! ¡Y se van las tres personas inteligentes! ¡¿Quién se queda? ¡El burro! ¡Ahí nos vemos! ¡Gobazo! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre que nos alcanza! ¡Corre! ¡Calle! ¡Calre! 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 ¡Ajá! ¡Todo el día caminando! ¡Todo el día caminando! ¡Ya! ¡Por lo menos agradeces que te saco a pasear, que te saco a caminar! Sí, pero ni siquiera me compras ni una botellita de agua, nada ¿Comes este? Que ni siquiera me compras una botellita con agua ¿Y en la casa no tienes agua? Sí Entonces, ¿por qué no vienes tomando agua en la casa y molestas en la calle? Quiero agua, quiero agua, en la casa tienes harta agua Oye, qué poco caballeroso que tú eres, ¿no? Qué poco romántico te pasa Poco romántico, poco romántico Oye, 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 mira Ella es la vecina que vive enfrente de la casa de nosotros Sí, ella es ¿Quién es? Ella es la vecina que vive enfrente de la casa de nosotros Ella y su esposo son muy románticos ¿Ah, sí? Sí, es la caricia, la besa, le da papacho, le da muchos besitos Tú deberías hacer lo mismo ¿Cómo me dices? Sí, que deberías hacer lo mismo ¿Tú estás segura? Sí, segurísima Vecina, disculpe Lo que pasa es que mi mujer insistió Ay, vecino ¿Qué haces? Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá, ¿qué te has creído tú? ¿A qué te pasa? Ah, sinvergüenza Degenerado en mi presencia Ah, en mi presencia Quiero que sepas Que en este momento Lo de nosotros se acabó Sí Te vas, te vas Ándate ¿Qué piensas? Que yo voy a llorar por ti Se van una, vienen dos Se van dos, vienen cuatro Se van cuatro, vienen ocho Se van ocho, vienen dieciséis Se van dieciséis, vienen treinta y dos Se van treinta y dos, vienen Vienen, vienen, vienen hartas mujeres Soy libre, soltero, sin compromiso Y dispuesto para cualquier experiencia amorosa Eh, disculpa, ¿cómo me decías que te llamas? Mucho gusto, me llamo Clever Vamos Oye, Goyo ¿Y tú ya sabes el nuevo vecino Que llegó a la ciudadela? Ah, sí Medio, medio me enteré Que es alto Rubio, ojos verdes Y según tengo entendido Dicen que es físico-culturista Oye ¿Y tú ya te enteraste Que el nuevo vecino Se llevó pues la mujer de Juan Carlos? No ¡Sí! Oye, desde que ese vecino ha llegado Las mujeres de la ciudadela se han alborotado Hasta a mi mujer la noto distinta Sí, ya no es la misma Bolitas adivinadoras Bolitas adivinadoras Venga, cómase una y adivine Bolitas adivinadoras Bolitas adivinadoras Cómase una y adivine Eh, Goyo Ahí está la solución para tus problemas No te entiendo ¿Cómo que no me entiendes? Te comes una bolita adivinadora Ya pida así adivina Si tu mujer te está traicionando Oye, qué buena idea Bolitas adivinadoras Bolitas adivinadoras Cómase una y adivine Cómase una y adivine Bolitas adivinadoras Vaya, venga usted Oiga, disculpe, ¿qué? ¿Las está vendiendo? No, las estoy regalando Ah, muchas gracias Claro que las estoy vendiendo A ver, ¿y qué tiene de bueno Esas bolitas adivinadoras? Vea, usted se come una Y en menos de cinco segundos Usted comienza a adivinar ¿Y cuánto cuesta? Un dólar Un dólar Ven, dame una Ya, venga Bolitas adivinadoras Bolitas adivinadoras Cómase una y adivine Cómase una y adivine Bolitas adivinadoras Oiga, señor, usted es un cochino Esto es coco ¿Vio? Adivinó el caballero Bolitas adivinadoras Bolitas adivinadoras Calle risa Calle, calle, calle La, 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 la La, 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 la Feliz, feliz Contento Hoy día es el cumpleaños De mi novia Lo vamos a celebrar aquí En mi casa El primer cumpleaños De los muchos que pasaremos juntos Porque ella será mi futura esposa La mujer más hermosa La mujer más fiel La, 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 la La, 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 la Mi amor Mi amor Mi amor Mi vida Mi tesoro Mi amor Mi amor Happy birthday Toño Que viva la cumpleaños Que viva la cumpleaños Mi amor Qué felicidad tenerte aquí Mi amor Te tengo una sorpresa ¿Quiénes los ojitos, mi amor? ¿Quiénes los ojitos? A ver Hoy está, bebé Aquí está Hoy está, bebé Aquí está Hoy está, bebé Aquí está Aquí está La, 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 la Cierra sus ojitos Mejor que de regreso Cáceres sorpresitas Qué sorpresa Que me tendrá mi novio Hoy estoy tan feliz Emocionada La, 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 la La, 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 la La, la, la Una crema de chantilly Preparada con mis propias manos Para el amor de mi vida Ay, mi amor, qué rico, gracias ¿Y nos vamos a comer los dos solitos eso? No, mi amor ¿Cómo va que nos vamos a comer solitas? Yo he invitado Tome, mi amor, a mi mejor amigo ¿Qué amigo? Es como mi hermano ¿Qué hermano? Es como que fuera de mi propia sangre ¿Qué sangre? Es como mi alma gemela Mismo ha de llegar Saca conchos, tres vueltas, bala y saca Con el sol de la buena vida Después te pago lo que te ruego Mi hermano del alma Mi amigo, mi mejor amigo ¿Qué amigo? Eres como mi hermano ¿Qué como un hermano? Eres como de mi sangre Si parecemos alma gemela Parecemos mellizos Te presento Ella es mi futura esposa Mi novia Qué guapa, mucho gusto Mucho gusto Qué linda Y hoy estamos celebrando El cumpleaños de mi novia ¡Que viva la cumpleaños! ¡Que viva la cumpleaños! La 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 Ya vengo, voy a traer Unos postillitos para comernos La cremita de chantilly Por el cumpleaños de Mi novia ¡Vamos! La 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 Mal amigo, traicionero, embustero ¡Cállate en la boca! ¿Cómo que escúchame? Ahí está pues La muy señorita La muy dama ¡Claro! La que dice que es puricasta Con la que se va a casar conmigo ¡Cállate en la boca! Ya a mí no me estás gritando Yo no te voy a aguantar Que me grites Bien, me decía la vieja de tu madre Que tenías mal carácter Pero yo no te lo voy a permitir Yo no te lo voy a aguantar A mí no me vas a tener Hacer escenas de celos Y justo hoy El día de mi cumpleaños Toma Cómete tu prueba Echacilito La vieja de tu madre ¿Sabes qué? Tu novia tiene razón Tú eres corajiento Eres un celoso Eres un psicópata Mucha razón Tenía la vieja de tu madre La vieja de mi madre La vieja de la mil ¡Madre! ¡No! ¡No me esperas tú! ¡Tu madre! La, 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 la!